Música Aunque aún no ha sido confirmada la visita del Divo de Juárez, podría ser que su concierto programado para esta ciudad se realice en poco tiempo, pues al igual que a Ciudad Obregón, Guadalajara también esperó al cantante, y a ellos ya les cumplió. Con la interpretación de más de una veintena de canciones de su autoría, acompañado de orquesta y mariachi, y su clásico baile provocador que incluyó una que otra pirueta, Juan Gabriel se llevó de nueva cuenta en el bolsillo, el corazón de más de 10 mil tapatíos que presenciaron su concierto. El artista dijo estar celebrando sus 40 años de trabajo, pero puntualizó que la forma en la que le dijeron que fuera, aceptó, pues a través de estos 40 años, se ha convertido en fan de sus propios admiradores, recibiendo un intenso aplauso de los asistentes. Así que si los fans cajemenses, quieren que se lleve a cabo el concierto en esta ciudad, habrá que investigar qué método usaron los tapatíos, para convencerlo. Alfonso Priego, Noticias Monitor. ¡Gracias!